o al cliente en el sector público o privado. Vamos a proseguir con el material que teníamos el día de ayer. Por cierto, no habíamos terminado de la primera sesión. Vamos a proseguir con ello para luego entrar al segundo punto que vendría a ser la diferencia entre usuario y cliente, ¿no? Que es muy importante definitivamente porque son dos clasificaciones en sí que se le da al cliente al momento de la atención, ¿no? A ver, voy a proceder a compartir el material. Por favor, me gustaría que me apoyen con la manito arriba o quizás pedirles que activen su micrófono y poder confirmarme, ¿no? De igual forma, al momento de que participen, como lo hemos hecho el día de ayer, ha sido muy dinámica y hemos podido reforzar las ideas previas que ustedes ya tenían sobre todos los temas que hemos tratado. El día de ayer nos habíamos quedado en este número de PPT sobre las funciones, ¿no? Estábamos hablando en el marco general, en el tema de las políticas que el Estado está planteando al 2023 en cuestión de la mejora de atención al cliente. Por favor, confírmenme si están viendo el material, por favor. ¿Se logra ver el material? Manito arriba, muy bien. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, prosigamos, ¿no? Hablando en un marco general, pues, ¿no? Sobre la política que ayer revisábamos, veíamos que el gobierno, mediante estas políticas, está tratando de que la atención al usuario o al cliente sea de manera más eficiente, ¿no? Con el uso óptimo de sus recursos a nivel operativo y a nivel estructural. Hablábamos del tema estructura a nivel físico, ¿no? Cómo van los establecimientos en cada uno de estos lugares donde se brinda una atención al cliente. Dentro de estos puntos, en la política menciona, ¿no? Menciona las funciones del puesto, que podríamos manejarlo en general en cuanto a un servidor público. Estamos hablando del tema de cómo brindar el servicio y cómo cumplir las funciones en el sector público, ¿no? ¿Qué nos dice? Uno de ellos es recopilar, analizar e interpretar la información, clasificándola para la gestión del área en que se desempeña, ¿no? Nos dice que el servidor público debe recopilar, analizar e interpretar la información, clasificándola para la gestión del área en el que se desempeña. ¿A qué se refiere esto, no? Como servidores públicos, necesariamente, les comentaba ayer, que nosotros debemos estar informados de las funciones que vamos a realizar, incluso de nuestros procedimientos, de nuestros tupas, de los procedimientos que maneja el sector público, ¿no? Específicamente todos los pasos que vamos a seguir al momento de atender al cliente o al usuario, en el caso del sector público. Luego también nos dice ejecutar los procedimientos de apoyo y la gestión del área en el que se desempeña, del mismo hecho, ¿no? Así como nosotros tenemos conocimiento de la información, de los pasos a seguir para hacer cualquier trámite, ya sea en el tema, como les decía, ¿no? Vemos el tema de ofrecer algún servicio, algún trámite, como un documento de identidad, como también recepcionar el tema de las quejas que puedan tener los usuarios. Y también viene parte de ejecutar, ¿no? Si tengo paso 1, paso 2, paso 3, tengo el usuario en ventanilla y tengo que ejecutar los pasos que yo mismo estoy informando, ¿no? Luego también nos dicen preparar los reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos que requieran la gestión y de acuerdo al ámbito de su competencia. Definitivamente a ustedes les van a pedir un reporte, un reporte, un reporte de cuántos clientes han atendido, en ese día cuál ha sido la, por ejemplo, la queja más recurrente, cuántos tienen de quejas que se van a ir para Indecopy, por ejemplo, ¿no? Para hacerle el seguimiento adecuado. Entonces también se preparan reportes. Luego también analizar y absorber solicitudes y los documentos técnicos que se procesan en el área. Hay documentación que necesariamente tiene que entrar, por ejemplo, por medio de una solicitud como primer paso, ¿no? Entonces ustedes al momento de recepcionar este tipo de solicitudes deben analizar, no solamente es recepción el documento y, bueno, muchas gracias, ¿se puede retirar? No, adicionalmente a eso nosotros hacemos lectura de los documentos que estamos recepcionando, a la vez analizamos y vemos la forma más viable de darle seguimiento o darle la gestión respectiva. De repente no sea que tú mismo le vas a solucionar, ¿no? Normalmente en atención al usuario o al cliente recepcionamos de todas las áreas, ¿no? De todas las áreas recepcionamos algún requerimiento. No sé, se está quejando el cliente sobre un área en específica. Entonces tú como atención al cliente haces la recepción y derivas al área que tendría que corresponderle la queja, por ejemplo, ¿no? Para que puedan absorberla de forma adecuada y también ellos son especialistas en su tema, ¿no? Especialistas en el tema que ellos ven y tú por medio de ti están usando un canal para que se pueda solucionar, ¿no? A eso se refiere también. Apoyar en la programación, ejecución y control de la gestión de las actividades del área siguiendo las instrucciones impartidas. Lo que les comentaba ayer, ¿no? Normalmente cada institución, ya sea pública o privada, maneja sus propios procedimientos en cuanto cómo van a atender al usuario o al cliente. Entonces ustedes tienen que verificar siguiendo estas instrucciones, ¿no? Posterior a ello también tenemos hacer seguimiento e informar sobre los requerimientos de los recursos del área en el que se desempeña. También es importante porque si ustedes no están teniendo un material, por ejemplo, pónganse, les han brindado una PC o les han brindado una laptop para que puedan ustedes atender al usuario o al cliente, y esta laptop no cuenta funcionando al 100% el sistema que maneja la entidad, ¿no? Definitivamente ustedes tienen que reportarlo porque eso va a afectar y va a tener un impacto en cómo están haciendo ustedes, cuán eficientes están siendo ustedes al momento de atender a los clientes o a los usuarios. Proponer mejoras de los procedimientos. Claro que sí, definitivamente hay áreas de innovación en las empresas donde ustedes también pueden proponer estas mejoras de procedimientos. Muy, se dice, por ejemplo, en el entorno empresarial, les doy un ejemplo, que cuando nosotros somos miembros de una casa, hacemos un ejemplo en una casa, cuando tú eres parte de la familia de esa casa, normalmente todas las actividades que se realizan para ti son normales, ¿no? O sea, por ejemplo, si a las 8 de la mañana se toma desayuno en esta casa, todos toman desayuno a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana todos se retiran, todos se retiran a las 10 de la mañana. No sé, se almuerza, hay un tipo de organización en tu casa, ¿no? En tu familia hay un tipo de organización. Cuando viene una visita, esa visita recién se puede dar cuenta de cómo están manejando. De repente dicen, no, ustedes están desayunando muy tarde, podrían desayunar más temprano. De la misma forma que les hago el ejemplo a nivel familia, podemos manejarlo en una empresa o en una entidad. Cuando nosotros ingresamos a trabajar a alguna empresa o alguna entidad, nos podemos dar cuenta de algunos procedimientos que pueden ser mejorados. Y sin mucho esfuerzo, en realidad, a veces las personas que ya trabajan por varios años, es como que ya se acostumbraron a los procesos, lo tienen bien marcado todas las actividades que realizas en tu centro laboral, y no das apertura a que puedas tener nuevas ideas o de repente más viabilidad de forma creativa en solucionar algún requerimiento o algún problema que se dé en tu área, ¿no? Entonces, recomendación, cuando ustedes ingresan a trabajar a un nuevo lugar en el puesto en el que estén, siempre hay que ser bien observadores en el tema de cuándo se puede mejorar, ¿no? De repente haciendo pequeños cambios nada más se pueden dar, y tú también puedes sobresalir entre tus compañeros para que puedan tomar en cuenta que estás prestando atención a todos los procedimientos que tú estás realizando, y adicionalmente eres proactivo porque estás mostrando algunas ideas más creativas de poder solucionar la atención, de poder solucionar el hecho, por ejemplo, que no haya mucha cola, cosas así que se pueden dar en el día a día en tu trabajo, ¿no? Luego también mantener informado a tu jefe inmediato, de todas formas, nosotros como asistentes, como atención al cliente, al usuario, tenemos que informar a nuestro jefe inmediato de todas las actividades que realizamos, ¿no? Ya dependiendo cómo realiza su gestión tu jefe, ¿no? Hay jefes que te mandan un cuadro interno donde te dicen, ¿no? De tal hora a tal hora, tipo un horario, y tú tienes que escribir cómo vas a realizar tus actividades, ¿no? De manera detallada. Hay otros que no, hay otros que sí pasan, supervisan, ven qué actividades estás realizando, y bueno, ¿no? Si tienes algún incidente fuera de, si tienes algún caso en específico o especial, también tiene que ser informado a tu jefe para que te brinde el soporte necesario. Luego también tenemos registrar en la computadora personal asignada los datos de la información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito, ¿no? Tienes que revisar, porque nosotros, imagínate, tenemos un día, un día donde hay bastante usuarios que van a entrar y van a hacer requerimientos, y tú no tienes tus materiales adecuados, tu sistema no está funcionando bien, o tu laptop o tu PC de repente se está apagando, o se está congelando, como se dice, tú tienes que reportar esto, ¿no? Y también, ¿para qué? Para que también te ayude con tu eficiencia. Siempre hay que estar reportando si tenemos alguna falla con todas las herramientas con las que contamos. Y por obviamente también tenemos una función que es velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad, ¿no? Hay información delicada que tú manejas, y no puede ser, por ejemplo, expuesta o esta información, lo que se le llama la confidencialidad de la información. En algún momento, tú como funcionario público, te van a brindar alguna información que es delicada, solamente te competes saberla a ti, entonces tú tienes que cuidar esa información, ¿no? Velar por esa seguridad de esa información. Y bueno, adicionalmente, las funciones que te asigne tu jefe inmediato, ¿no? Que estén dentro de este marco del tema de si eres un funcionario en el área del Estado, ¿no? Ya con esto, PPT, damos finalidad al primer módulo, que fue, ¿no? Dar cómo se da el proceso de modernización del Estado y su enfoque en la calidad de atención al ciudadano, ¿no? Hemos visto qué es lo que busca, en qué se enfoca y qué problemas han detectado. Posteriormente a ello, chicos, vamos a pasar al módulo 2, que es el tema 2, que viene a ser el tema de el usuario y el cliente. Vamos a ver en qué se diferencia, cómo es, por qué se da. Antes de esto, les voy a hacer un panorama general de la tendencia del consumo global. Definitivamente, ayer conversábamos y decíamos que el foco para que una empresa, ya sea una entidad pública o una empresa, es el cliente o el usuario, ¿verdad? Todas las acciones que se puedan realizar van en función al usuario o al cliente, ¿no? Es satisfacer sus necesidades y lo más primordial es que viva una experiencia de compra o una experiencia de servicio satisfactorio que asegure que este cliente o usuario vuelva una segunda vez, una tercera vez, y a su vez, este usuario o cliente te recomiende con otras personas, ¿no? Sabemos que el marketing más potencial que se tiene en el mercado es el marketing de boca a boca, el marketing de recomendación, lo que se dice, ¿no? Se dice que un cliente bien atendido puede influir hasta en nueve personas adicionales de cuánto, cómo ha recibido su servicio y puede recomendarnos de esa forma, ¿no? Eso es lo que menciona la teoría. Nos dice, un cliente satisfecho te puede dar mejor marketing, incluso hasta nueve personas. Nueve personas. Imagínate, tú atiendes bien a un cliente y este cliente va a recomendarte con nueve personas más. Y estas nueve personas más van a hacer uso de tu servicio, de tu producto, de tu empresa, ¿no? Y nos menciona aquí cuáles son las tendencias del consumo global que tenemos en el mercado. Tenemos, por ejemplo, una tendencia es automatización auténtica. ¿A qué se refiere, no? Se refiere que ya estamos en la era digital. Nos dice que hay que olvidar el tema de que ya estamos haciendo cosas operativas o manuales. Normalmente las empresas ahora están tratando de sistematizar las cosas muy operativas. No sé si ustedes, por ejemplo, han observado en Saga Falabella, ¿no? Bueno, anteriormente tendría que haber exclusivamente un cajero que te brinde el servicio de cobrarte, de pasar el producto. Pero ahora no. Ahora han puesto las maquinitas, incluso el mismo consumidor puede pasar su tarjeta y el mismo picar sus productos. Entonces, estamos en la era de la digitalización. Por lo tanto, ustedes como futuros que van a trabajar en el tema de atención al cliente y al usuario, tenemos que estar a la vanguardia también de este tipo de cursos, ¿no? Llevar cursos de computación informática, llevar cursos de digitalización, páginas web, sistemas, ¿no? Por ejemplo, ahora también las empresas manejan el sistema SAP. Entonces, hay que estar a la vanguardia porque es una tendencia del consumo global. Luego también tenemos el presupuesto limitado, ¿no? Ahora las empresas tratan de ahorrar lo más que puedan en invertir, por ejemplo, en costo operativo. Por eso ahora hay muchas empresas, muchos negocios que se desarrollan solamente a nivel virtual. No, no contamos con un punto, la empresa no cuenta con un punto fijo, geográfico, una tienda o donde puedan expender sus productos. Solamente, por ejemplo, pueden contar con una página web. Y mediante esta página web realizan todas las compras y las ventas. Y eso hace que esta empresa ahorre en el tema operativo, por ejemplo, ya no demande contratar personal. Por ejemplo, si para un espacio físico necesitas cuatro personas que te puedan atender, en la empresa dicen, no, vamos a tener solo virtual y me evito pagar sueldo a cuatro personas. Si se dan cuenta, ahí también está siendo un ahorro operativo. Entonces, esto es una tendencia también del consumo. Igual, el tema de que el cliente o el usuario vaya a tu establecimiento, a él le implica un gasto. Le implica el gasto de movilizarse. Movilizarse de un punto a otro ya le implica un gasto. ¿Y qué se dice? Que la tendencia del consumo quiere evitar ese gasto. Por eso muchos de los consumidores prefieren hacer sus compras por internet. Ya les llega a su casa y evitaron hacer el gasto de repente desplazarse, ¿no? Y más allá del gasto monetario, también va el tema de cuánto tiempo ha invertido en trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Luego también, ¿qué tenemos? Tenemos otra tendencia que nos dice controlar el scroll. Están decidiendo cómo invertir su tiempo, ¿no? Su tiempo en línea. ¿A qué se refiere esto? Ustedes han visto ahora cuando consumimos algún producto en algunas empresas ya hay una respuesta automática. Ya el que está atendiendo en atención al usuario o al cliente ha programado sus respuestas, ¿no? Su saludo. No sé si, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de hacer una consulta al Banco Interbank y de frente ya me dice buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora, y me pide los datos precisos, concisos, para que yo pueda darlos y ahí recién absorber mis consultas. Eso está pasando. ¿Qué está pasando? Que a nivel empresas están buscando las estrategias más adecuadas para que estos tiempos sean reducidos en la atención al usuario o al cliente. Porque son consultas recurrentes, que son consultas que se hacen normalmente, ¿no? Del día a día, ¿no? El que te salude, el que te pregunte tu DNI, tu nombre completo, son cosas básicas. Entonces, ya no hay necesidad que una persona que esté detrás, ¿no? En atención al cliente tenga que contestar este tipo de preguntas. Ya, más bien, la de atención al cliente se resuelve las consultas que no son cotidianas, ¿no? O en el caso en específico que está haciendo la consulta del consumidor. A eso se refiere. ¿Qué más nos dice? Estamos siendo ecoeconómicos. También están siendo ecoeconómicos. Han visto que ahora la tendencia ya va por el tema de la protección de la naturaleza, el ahorro y la sostenibilidad. El tema de, en algunas empresas, la tendencia también es, por ejemplo, el reciclaje, ¿no? Hacen bastante programas de reciclaje donde, este, un ejemplo claro, podríamos mencionar el tema de que ahorren hojas, ¿no? Al momento de la impresión, tienen por política todas las oficinas que también se tiene que usar el reverso de la hoja para que ya no desperdicien, ¿no? Entonces, es una forma de reciclado. Y adicionalmente a esto, hacen sus alianzas estratégicas con empresas que hacen reciclado. Y estas empresas, este, le vendes el papel a la empresa recicladora y ella lo procesa y puede tener otro nuevo uso, ¿no? Entonces, es una tendencia del consumo global. Que estamos familiarizados con la ecología y con la naturaleza. Luego también el tema del aquí y el ahora. Si ustedes nos vamos tiempos, años atrás, el tema de que el cliente tenía que esperar para alguna respuesta. Ahora no, ahora es automático. Es así, rápido. El tema de que tú te enteres una noticia, por ejemplo, también, parte del consumo de la información, es automático. Lo tenemos en vivo y en directo, ¿no? Están haciendo un live en TikTok o están haciendo un live también en YouTube. Entonces, la información corre en el aquí y en el ahora. No hay plazo establecido. Hay cosas que definitivamente en tiempo real el cliente se está enterando. O también tú, como usuario, te estás enterando en tiempo real. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad, en tu contexto? ¿Cuál es el producto que ha salido? ¿Cuál es la tendencia de este producto? Incluso podemos ver en el aquí y en el ahora, si revisamos algunas páginas de recomendación de compra de productos, también ahí, ¿no? He comprado tal cosa a las 3 de la tarde y no me ha funcionado. O sea, ahora la tendencia del consumo es así, ¿no? No, anteriormente no era tan rápida, anteriormente se demoraban. ¿Cómo también nos damos cuenta de esto? Que si me han atendido mal, algún cliente agarra y en el Face, ¡fah! Manda su comunicado, ¿no? En tal establecimiento me han atendido mal, ¡fah! Eso es una tendencia del consumo. Es en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué sugiere que en el aquí y en el ahora? Que nosotros, como atención al usuario o atención al cliente, también tenemos que manejar la habilidad de la rapidez, ¿no? Rapidez de poder solucionar, rapidez de poder atender a nuestros usuarios o nuestros clientes. Luego también, ¿qué tenemos? Ascensión femenina. Anteriormente la participación en el consumo definitivamente era más de varones, pero ahora ya se está dando un equilibrio y el mercado, pues, el mercado femenino también está ya teniendo gran acaparación en el tema del consumidor, ¿no? Ahora las chicas también empoderadas, que ya trabajan, tienen ingresos, pueden formar una gran parte ya del consumo global, ¿no? Luego también tenemos los prósperos, ¿no? Allá. Los prósperos se refiere a que la tendencia del consumo global ya no solamente es por el tema del producto o del servicio que le estás brindando, sino ya va más allá a la comodidad. ¿Cómo está viviendo este consumidor o este cliente o usuario? ¿Cómo está viviendo su experiencia de compra? Hay personas o hay clientes que definitivamente cuando son atendidos mal en algún establecimiento, dejan de consumir ese producto y encima te recomiendan mal, ¿no? No, no me han atendido bien en esta empresa. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que ya ahora valoran más la experiencia, valoran más el tema también del bienestar laboral. ¿Cómo así? Yo observo, por ejemplo, ¿no? Si ustedes van a un establecimiento en el ámbito retail, por ejemplo, ¿cuán si están siendo bien tratados esos colaboradores, no? O cómo ven, cómo tratan a sus trabajadores ciertas empresas. Mediante eso yo también me doy una idea y digo, ah, no, sí voy a consumir en esta empresa, porque en esta empresa mira cómo tratan a sus trabajadores. Sus trabajadores se ven que están contentos, pero ahora anteriormente no era así, ¿no? Anteriormente éramos como que más indiferentes al tema de que los colaboradores tienen que estar contentos para que puedan brindar un buen servicio, puedan atender bien al cliente o al usuario. A eso también se refiere, ¿no? Son jóvenes y disruptivos. ¿A qué se refiere? Los contenidos son reales, crudos. Si ustedes se han dado cuenta, hay una tendencia ahorita fuerte en el marketing, el tema de hacer la conexión emocional con tu cliente, el tema de hacer, no necesariamente mostrar tu producto de frente, sino que te muestran una imagen que va a hacer que conectes con tu producto, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en Tell, ustedes han visto, no es que te bombardee el tema del producto es este, sus características son este, sino te muestra todo un entorno familiar donde tú puedes comunicarte, puedes divertirte. Entonces, es una forma de enlazar tus emociones como consumidor y la empresa, ¿no? Entonces, cuando la empresa logra esto, ya es disruptivo, ya no es de la realidad, ¿no? El que te dice en Navidad, por ejemplo, me recuerdo que había un tema en un comercial donde decían, ¿no? Cuando comes pavo toda la semana del pavo de Navidad, entonces, es una idea que tal vez en el pasado ha sido considerada, pero ahora sí, ¿por qué? Porque es una tendencia del consumo que te ligue emocionalmente de esta forma, ¿no? De una forma creativa. Luego también tenemos, la gente quiere volver a sus rutinas de antes. ¿A qué se refiere esto? Pasa que ha habido un tema muy importante que nosotros, como consumidores, hemos vivido, el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia. Entonces, el tema de la pandemia ha hecho que el consumidor, la tendencia del mercado, la tendencia del consumo también cambie. Referido a sus gustos y preferencias también. Añoran cosas, actividades que habían hecho en el pasado, ¿no? Esto ha generado una tendencia de consumo global. ¿Qué más tenemos? Tenemos tendencias en la atención al cliente del 2022 al 2030. Imagínense, el mundo ha experimentado cambios muy grandes en estos últimos años. Y en el ámbito de la atención al cliente no ha sido, pues, la excepción, ¿no? Tenemos tres factores que han hecho que cambien. Como les mencionaba, la pandemia, el COVID, el COVID ha hecho, por ejemplo, que podamos, el tema de recibir algún servicio de forma remota, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido un cambio, al menos en nuestro país, que el tema de brindar un servicio remoto era mínimo. Ahora es casi el 50% de los servicios que se brindan en nuestro país ha cambiado de manera remota. Y también por la línea telefónica han reforzado las empresas y las entidades públicas este tema. Entonces, ha sido un factor de cambio, ¿no? Esto ha generado que se cambie y se digitalice el tema de la atención al usuario o al cliente. Luego, ¿qué más tenemos, no? Tenemos las disrupciones en las cadenas de suministros, lo que les comentaba, ¿no? Antes era necesario contar, pues, ¿no? Tu almacén, contar con tu área logística, contar con tu área de marketing, comercialización. En las empresas, todas las áreas hacían una cadena de suministros, ¿ya? Pero ahora no necesariamente. A las empresas también usan un tema de, por ejemplo, tercerización. Entonces, al momento de hacer la tercerización, ya se dedican específicamente a lo que son especialistas. Yo hago joyería, ¿ya? Yo hago joyería y mi almacenamiento lo alquilo o es otra persona que me hace el tema del almacenamiento, es otra persona que me hace el tema de la distribución. Y cada empresa se dedica a lo que es especialista. Esto hace que mi cadena de suministros sea más especializada, ¿no? No necesariamente en su totalidad mi propiedad como empresa, pero yo genero utilidades de esa forma, ¿no? Yo me dedico a hacer solamente los diseños, por lo demás, las otras empresas hacen en lo que son especializadas. Y así genera mayor utilidad en cuanto a la función o en cuanto al know-how que maneja esta empresa. Luego también nos dice la invasión de Rusia y Ucrania. También la tendencia del consumidor ha tenido un impacto en la invasión, porque ustedes saben que Rusia y Ucrania son países potencia. El tema de la invasión ha hecho que haya una recesión a nivel consumo, a nivel, este, los clientes han dejado de consumir ciertos productos y el mercado ha tenido una recesión, ¿no? Ha tenido una reducción, se refiere a eso, de consumo. Entonces, estos tres factores han hecho que la atención al cliente cambie, ¿no? La atención al cliente cambie. Hoy los consumidores son más exigentes, definitivamente. ¿Qué buscan? Experiencias personalizadas. ¿Qué esperan? Esperan atención rápida, atención eficiente y omnicanal, ¿no? ¿A qué se refiere? Que no solamente manejen un solo canal. De repente me puede dar el soporte a nivel WhatsApp, me puede dar el soporte a nivel página web. Entonces, a eso se refiere omnicanalidad. Luego, rápida y eficiente, definitivamente. A ningún consumidor le gusta esperar un tiempo muy largo porque se ha atendido, ¿no? Normalmente queremos que nos atiendan la forma más rápida. ¿Y qué nos genera esto, no? Nos genera que se apoyen dos iniciativas estratégicas. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita las empresas? ¿Qué están haciendo las entidades, no? Están escuchando la voz del cliente. ¿Cómo así realizan sus encuestas de experiencia al consumidor? Muy importante. Normalmente, en la mayoría de empresas, en su módulo de atención al usuario o al cliente, manejan una encuesta de satisfacción. ¿Cómo me ha atendido esta persona que me está dando el soporte? Se han dado cuenta también, incluso cuando llamamos a las, cuando hacemos consultas a las empresas de telefonía, en claro, ¿no? Termina la llamada y ¿qué te muestra después, no? Te mando un audio donde dice, por favor, califique su atención, marque del 1 al 9, ¿qué ha parecido mi atención? Y tú marcas, ¿no? Esto es una forma de obtener información del cliente y también tomar medidas al respecto. Las empresas, normalmente las empresas privadas, esto es lo que hacen, ¿no? Escuchan alguna inquietud del consumidor o del usuario. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generan algunas estrategias de retención, de premiación, vamos a hacer un sorteo o vamos a evitar que este cliente se nos vaya y realizan ciertas estrategias para retener a su cliente. ¿Qué más nos dice? ¿Qué otra iniciativa estratégica tenemos? Análisis de sentimientos, lo que les mencionaba, ¿no? Ahora, ya el marketing, el tema de brindar un producto, un servicio, se humaniza cada vez, se hace más humano en el tema de fijarte qué estás causando en tu cliente, qué estás causando en tu consumidor, qué sensaciones, ¿no? Análisis, no, este tipo de, el hecho de que haga mucha cola a mi cliente le genera mucha incomodidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago un mix, de repente, aquí puedo hacer que el cliente, eso es lo que está haciendo, se gafa la vela, ¿no? Ya, es un fastidio el tema de hacer unas colas largas para pagar y pasar mi producto. ¿Qué hago? Le pongo una maquinita y mediante esa maquinita el cliente ahora puede hacerlo él solo, ¿no? Definitivamente no va a ser al 100%, pero ya estás buscando una estrategia. Y esto es lo que están haciendo las empresas, ¿no? Buscando sus estrategias mediante las iniciativas que vienen de la opinión de sus consumidores y también del análisis de sus sentimientos. ¿Qué experiencia quiere que se lleve tu cliente, no? O tu... Luego también tenemos las tendencias claves que se están dando en el consumidor. ¿Qué tendencias tenemos? La inteligencia artificial se consolida como una herramienta clave. No sé, ustedes han escuchado de chat GTP, este, el tema de que ya hay máquinas inteligentes que tú le pides en la computadora, realízame un resumen y la computadora te saca, ¿no? Esa es una tendencia clave, que uses inteligencia artificial. Las empresas están viendo cómo usar la inteligencia artificial. Un ejemplo claro, cómo están usando el chat BOTS, ¿no? Han visto que el chat BOTS es un tema de que tú entras a una página web de una empresa, te muestra un loguito ahí para que puedas conversar. Conversas, pero en realidad estás hablando con un robot, ya está programado y esto está manejando inteligencia artificial. Luego, ¿qué tenemos? La omnicanalidad, lo que les decía, ¿no? Como elemento indispensable en la atención al cliente, ¿no? Usar varios canales, no solamente el canal físico, tenemos el canal digital, tenemos el canal telefónico. Entonces, a eso se refiere tú, las empresas, ahora, el usuario, el consumidor está buscando que haya varios canales de atención, ¿no? Para que pueda ser más fácil su consumo, más fácil su atención también. El incremento de la personalización de la experiencia de atención. Por ejemplo, aquí, muy importante, hay empresas que definitivamente hacen un estudio, una segmentación de los clientes que están atendiendo. Por ejemplo, en una clínica, ¿no? Para hacer una campaña, ellos determinan cuántos clientes, cuántos usuarios tienen registrados en su sistema, sean, por ejemplo, mujeres y necesiten, por ejemplo, una campaña ginecológica. Es una forma de personalización de su experiencia de atención. Incluso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de observar en una clínica que para el Día de la Madre, personalizaron detalles para las pacientes que estaban internadas en esta clínica. Miren el nivel de personalización en la atención que le están dando al cliente. Entonces, esto es una tendencia que se está dando muy fuerte en el tema del consumidor global, ¿no? Que nosotros debemos, como próximos a trabajar en atención al cliente, tomar en cuenta la personalización. Hay temas, hay empresas que mandan sus detalles a sus trabajadores. Se puede dar una personalización interna también a sus trabajadores con sus propios nombres, su propio logo, es una forma de la personalización, ¿no? Entonces, este, es una tendencia actual del mercado que el servicio se esté personalizando. Y cada vez es más personalizado. Ya, por ejemplo, hay fast food, pero fast food de comida saludable, solamente para personas que puedan consumir comidas más veganas, por ejemplo, ¿no? Y así cada vez se va personalizando el servicio, la experiencia que le estás dando al consumidor, ¿no? Luego también tenemos la expansión de la automatización. Hay procesos que ya están muy automatizados, lo que les comentaba, ¿no? Ya, este, programado para la respuesta en el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp business, el WhatsApp business te da la opción de poder programar respuestas automáticas. Entonces, a eso vamos, ¿no? Que ahora la tendencia del mercado es que hay una automatización en muchos procesos que se dan día a día y que son repetitivos, ¿no? No hay necesidad que la mano del hombre intervenga en el sentido de resolver alguna consulta, porque son consultas muy repetitivas, que lo puede hacer mediante un chatbot o lo puedes hacer mediante programar tus respuestas automáticas. Luego también tenemos la realidad aumentada y la realidad virtual en la atención al cliente. Aquí entra a tallar los chatbots, el tema de la realidad aumentada y la realidad virtual. En cuanto a la realidad virtual, tenemos, por ejemplo, en algunos establecimientos, te permiten hacer un recorrido, así no estés en el punto geográfico, te permite hacer un recorrido mediante tu laptop o mediante el celular. Te permite hacer pruebas en un salón de belleza, por ejemplo, en tu atención al cliente te dicen, ¿no? Vamos a usar un aplicativo donde te vamos a probar el color de cabello que te podemos poner, ¿no? Yo te sugiero tales colores, tú deslizas y te pones el color. Y así el usuario y el cliente puede observar, ¿no? El cliente puede observar cuál puede ser el color que desea y agendar su cita y asistir al salón de belleza. Entonces, a eso se refiere, o sea, la tendencia también de poder, en lugares turísticos, en museos, también te dan la opción de poder hacer una visita virtual. Entonces, ya es una realidad aumentada. No estás específicamente tú en el punto real de lo que vas a realizar, pero sí puedes hacer una simulación del uso del producto o del servicio. Entonces, ahí vamos con una tendencia clave de cómo se está dando la atención al cliente en función del 2022 al 2024, ¿no? Entonces, tenemos al 2030, perdón, chicos. La analítica de datos cobra mayor importante. ¿A qué se refiere? Las empresas normalmente cuando van a tomar alguna decisión gerencial o alguna decisión en cuanto cómo está brindando su servicio, cómo debe mejorar este servicio. Por ejemplo, vamos a un ejemplo pequeñito. Yo tengo mi área de atención al cliente, tengo cinco colaboradores que trabajan en atención al cliente, pero he notado que en mis encuestas ha salido deficiente el tema de fluidez o comunicación. Entonces, como empresa, yo analizo esa data, ¿no? Analizo la data que ha salido en las encuestas y mediante eso me doy cuenta que el tema a reforzar con mis colaboradores de atención al cliente es la comunicación y la fluidez. Entonces, ¿qué hago? Hago estrategias para que estos sean mitigados, ¿no? Estas deficiencias que tengo en el área sean mitigados. De repente, realizo un taller de comunicación para que la comunicación mejore. Entonces, a eso se refiere. Ya las empresas no toman decisiones de manera empírica nada más, sino hacen uso y estudian la data que tienen. Cuántos clientes nuevos tienen, cuántos clientes no han vuelto, cuántos clientes, por ejemplo, han puesto una queja o algún reclamo en función a eso para que puedan tomar decisiones. Entonces, a eso se refiere, ¿no? La data que maneje la empresa es muy importante, incluso cuando hacen una segmentación de mercado también. ¿Por qué? Porque me dicen ya, mi cliente, yo como empresa tengo un cliente que tiene una edad de 24 a 30 años. ¿Cuáles son las características de este cliente, no? ¿A qué hora ha revisado mi página web? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuántos likes le ha puesto? ¿No le ha puesto? Entonces, toda esa data a nivel marketing, a nivel logística, a nivel ventas, a nivel clientes, en realidad, incluso en el área de atención al cliente tenemos cuántos clientes me ha atendido este colaborador en función a su compañero. Este me atendió en el día 30, este me atendió 50. ¿Qué está pasando? ¿Qué estrategia necesito tomar para que mi sistema de atención al cliente se estandarice, no? Entonces, ahí vamos con el tema de la analítica de la data, no? Ahora es muy importante contar con datos. En la empresa, para que estos puedan tomar decisiones, pues, trascendentales de mejora. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué prioridades de atención al cliente tenemos en el futuro, no? Nos dice aquí un cuadrito. Dice, prioridades de atención al cliente para los siguientes 10 años. Y podemos observar del 2020 al 2030, no? Vamos a ver cuáles son las prioridades que está manejando, no? Ahora, ¿qué nos dice? Manejar la experiencia de punta a punta. Lo que les mencionaba también, el tema de la experiencia del consumidor es muy importante, muy importante. Desde que el cliente entra al establecimiento hasta que el cliente se retira. Incluso el que está en la ventanilla de atención al usuario del cliente, el que tú le digas buenas noches, vuelva pronto, ya causa un impacto, ¿no? Dice, ah, me ha saludado, me ha dicho que vuelva pronto, ah, mucho gusto, y entonces ya me retira al cliente, ¿no? Luego también, ¿qué tenemos, no? 100% proactivo tiene que ser, ¿no? La atención al cliente tiene que ser proactivo. Yo, como atención al usuario, normalmente el speech que se utiliza es, ¿no? En qué más lo puedo ayudar, ya estoy siendo proactivo, porque si ya termino de recepcionar la consulta, o cierro la venta, o tal vez termino de registrar del reclamo, o le doy la solución al reclamo, adicionalmente siempre viene el tema de consultarle. Si hay alguna inquietud más que tiene, si hay algo más en lo que le podemos ayudar, ¿no? A eso se refiere, ¿no? La atención al cliente en el futuro va a ser bien proactiva. Tú vas a tener que darte cuenta, en realidad, que si el cliente tiene alguna demanda de querer que no está satisfecho, hay algo más en lo que podemos ayudarle. Luego, ¿qué también tenemos? Tenemos atender, atender cosas, ¿no? Atender personas, atender cosas. Aquí la tendencia va más fuerte porque, ya como les digo, va a un enfoque de la persona, ¿no? Va a un enfoque de la persona. Ahora, hay empresas que han dejado que las personas que están en atención al usuario ya no trabajen. Si eran 10 que necesitaba para atención al usuario, ahora solamente necesito 5. ¿Por qué? Lo que les comentaba, ¿no? Ya tengo materiales digitales que puedo utilizarlo y puedo programar, automatizar procesos, automatizar respuestas a mis clientes y a mis usuarios. Entonces, ya va a haber la tendencia de que ya no necesariamente me conteste una persona del otro lado, sino me conteste un robot. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Las prioridades que está dando la atención al cliente en el futuro. Y esto, ¿qué beneficios traen, sí? Al mercado global, ¿qué beneficios traen atención al cliente o al usuario, no? Nos dice, ¿qué mejora la eficiencia? La analítica de datos puede ayudar a las empresas a resolver problemas de los clientes más rápido y con mayor precisión. ¿Qué también nos dice? Aumento de la fidelización. Los clientes que tienen una experiencia personalizada son más propensos a ser leales a la empresa, ¿no? Si tú has tenido una experiencia muy buena y ya te conviertes no solamente en consumidor, sino ya eres fans de esa empresa. Y cuando te proponen otras empresas consumir el mismo producto, tú dices, no, yo soy, por ejemplo, ¿no? En cuestión de zapatillas. Yo soy zapatillas Nike y zapatillas Nike hasta la muerte porque la empresa me ha brindado un buen servicio, tengo un buen producto y estoy satisfecho, ¿no? Aumenta tu fidelización. Mejora en la satisfacción del cliente. Los clientes estarán más satisfechos con un servicio que se adapta a sus necesidades y a sus preferencias. Si la empresa ha segmentado bien su producto o su servicio, definitivamente el cliente va a estar contento. Mejora la reducción de costos, lo que hablábamos, ¿no? El análisis de datos puede ayudar a que las empresas puedan reducir sus costos operativos, ¿no? Ya solamente tengo una tienda virtual, no tengo una tienda física, me ahorro todos los costos operativos de pagar sueldo a personas, de la infraestructura, muebles, britrinas, etcétera, en caso que tenga algún negocio, ¿no? Vamos específicamente a la definición de usuario. ¿Quién es un usuario, no? Nos dice que es una persona natural o jurídica que acude a una entidad pública a ejercer alguno de los derechos establecidos en el artículo 55 de la ley 2744 o a solicitar información acerca de los trámites y servicios que realice la administración pública. Eso es un usuario. Vamos a hacer de ahora en adelante la distinción que el usuario es aquella persona que recibe un servicio o solicita algún trámite en el sector público. A estas personas se les llama usuario. ¿Y qué nos dice el artículo 55? Nosotros, como atención al usuario y al cliente, tenemos que saber, ¿no?, detalladamente qué es lo que nos brinda de leyes el artículo 55. ¿Qué nos dice, no? El artículo 55, ¿no?, dice derecho de los administrados, son derecho de los administrados con respecto al procedimiento administrativo. Lo siguiente, la procedencia en la atención del servicio público requerido guardando riguroso orden de ingreso. ¿A qué se refiere, no? Se refiere que nosotros, como atención al cliente, debemos respetar el orden de ingreso. Por eso, al momento de que ingresan, bien la entidad pública tiene una etiquetera donde registren un sistema, ¿no?, el orden en el que yo voy a atender a los usuarios. Yo, si no, en su defecto hacen una cola respectiva, ¿no? El hecho que no se respete esta ley genera conflictos en la cola y puede generar una mala experiencia en el usuario. Entonces, por el desorden que estamos causando. Luego también tenemos dos, ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades en las condiciones de igualdad con los demás. ¿A qué se refiere? Que el usuario tiene derecho a que sea tratado con respeto y consideración, ¿no? Nosotros, como atención al usuario, debemos tener mucho en cuenta esto. Luego también acceder en cualquier momento de manera directa y sin limitación a alguna información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos. En que sean partes y obtener copias de los documentos contenidos. En el mismo, sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresadas en ley. Lo que les decía, hay una ley suprema en el sector público donde decía que el consumidor usuario, el usuario, tiene derecho a la información, ¿no? De acuerdo a la ley, de acuerdo a lo estipulado en su TUPA, de acuerdo a lo estipulado en su MOF, en su ROF. De acuerdo a todos sus documentos administrativos, nosotros como usuarios tenemos derecho de acceso a esa información. El hecho que un servidor público en atención al usuario o al cliente se niegue a brindar tipo de información que sea de conocimiento público, ya debe ser una falta. Entonces, ahí entra a tallar nuestro artículo 55, nosotros debemos tener en cuenta esta ley para no cometer algunos errores y no infringir la ley en cuanto a qué tipo de información tengo que brindarle al usuario, el tema de atenderlo bien, el tema de conservar el orden, como les comentaba, ¿no? Luego en el punto 4 tenemos acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, sus competencias, sus funciones, el organigrama, su ubicación de dependencia, sus horarios de atención y procedimientos y características. Aquí está la ley que les mencionaba el día de ayer, ¿no? Todas las entidades públicas tienen un aviso en la puerta de su establecimiento o en el muro de ingreso que esté a la vista y que mencione el tema de su horario de funcionamiento. ¿Por qué? Porque está estipulado que todo usuario tiene derecho a ver ese tipo de información. Tienen el acceso a la información, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Luego también las funciones, ¿qué funciones tiene el área de atención al cliente, no? ¿Qué tipo de consultas puede absorber esta área? Todo eso referido a su horario, a sus procedimientos, a las características de cómo van a ser tratados estos usuarios. Luego también tenemos a ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y de ser previsible del plazo estimado de duración. Así como que de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. ¿A qué se refiere? Que el usuario tiene derecho a saber los plazos de demora que va a tener, por ejemplo, alguna documentación. Si ha pedido el tema de sacar su duplicado de DNI, tiene que estar informado en qué plazo la entidad pública le va a tener que dar otro DNI nuevo. Igual en cualquier procedimiento que hagamos a nivel usuario en las entidades públicas, nosotros tenemos derecho a saber los plazos, ¿no? Para tener y hasta dónde tiene alcance mi consulta. Y es por ello que le sugiero y le sugerí el día de ayer, yo como atención al usuario y al cliente, tengo que tener claro esta información, ¿no? Debo aprender cuáles son mis plazos, de qué procedimientos en los que estoy manejando y estoy dando soporte al tema del usuario. Luego también nos dice participar responsablemente y progresivamente en la prestación y el control de los servicios públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad. ¿A qué se refiere esto, no? Tienes que tú como usuario tienes todo el derecho de ser atendido de forma eficiente, ¿no? De ser atendido de forma eficiente. ¿Qué más tenemos, no? ¿Qué más nos menciona? Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigir así a las autoridades, ¿no? La ley 55 nos dice que nos tienen que cumplir los plazos, porque si no, también ahí estamos cayendo en que nuestra atención al usuario o al cliente ya viene a ser deficiente. En el punto 8, ¿qué tenemos? Tenemos ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Hay entidades que no solo trabajan de manera independiente, sino también hay documentación que tienen que coordinar con otra entidad pública o también hacer el match, ¿no? Las municipalidades con el RENIEC cuando hacen el tema del registro de un bebé nacido, ¿no? Entonces, ahí también hay una asistencia de entidad pública con entidad pública. Entonces, si hay una gestión de por medio, tú como atención al usuario, como atención al usuario tienes que hacer la gestión, ¿no? De entidad a entidad. Luego, también, ¿qué tenemos? Conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. Definitivamente, ¿no? Conocer, conocer a qué se refiere la funcionalidad de esta entidad, ¿no? Yo voy a SUNAT porque voy a generar algún proceso administrativo tributario, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. En el punto 10, ¿qué tenemos? Dice a que las actuaciones de las entidades que les afectan sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible, ¿no? Las entidades tienen que actuar de manera fiable, ¿no? No entrar en el tema de ser muy mellado el tema de sus procedimientos para que pueda el usuario tener una satisfacción y una buena experiencia. Luego que también ganemos al ejercicio responsable del derecho de formular análisis críticas y cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades. Definitivamente, en este caso, nos da que por ser una entidad pública no quiere decir que todo lo que me digan a mí como usuario va a estar correcto. De repente, hay alguna observación que yo tenga, alguna queja o algún reclamo. Entonces, como atención al usuario o al cliente, tengo que aceptar la queja del usuario, ¿no? No es porque ya es público y lo que he dicho es ley. No, definitivamente el usuario tiene derecho a ser escuchado, ¿no? Y si va a poner su queja o te va a hacer algún análisis sobre algún procedimiento o te va a hacer alguna observación, esta tiene que ser escuchada. ¿Por qué? Porque lo menciona la ley también, ¿no? Es un respaldo a que se pueda atender de manera eficiente al usuario. En el punto 12 nos dice a exigir la responsabilidad de las entidades y de las personas a su servicio cuando así corresponda legalmente, ¿no? Hay situaciones en las que, por ejemplo, algún funcionario público no quiere responder alguna solicitud o no quiere responder alguna carta, pero dentro de sus funciones le compete. Entonces, es responsabilidad de la entidad que pueda dar el soporte a la respuesta a esta documentación, ¿no? Si yo he metido, he ingresado un documento a la municipalidad solicitando los planos catastrales, por ejemplo, de una casa, como atención al cliente o al usuario, tengo que derivar a esta oficina y el encargado tendría que responderme a este documento, ¿no? Por derecho tiene el usuario que hacerse valer ese derecho y la entidad pública, en este caso la municipalidad, tendría que responder la documentación de forma eficiente. Luego, ¿qué tenemos? Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes, ¿no? Los derechos básicos, ¿no? De la libertad, del derecho a la vida. Entonces, todos estos derechos que aquí les he mencionado es los derechos que tienen los usuarios ante las entidades públicas. Por lo tanto, son derechos que nosotros, que nos estamos formando como próximos a trabajar en atención al usuario en el sector público, estamos hablando ahora, tenemos que tener conocimiento, ¿no? La ley lo menciona de esa forma y también lo estipula para que se pueda cumplir. Luego, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el tipo de usuario. Tenemos usuarios registrados y no registrados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a un ejemplo práctico en el banco de crédito. Si yo soy cliente del banco de crédito y tengo mi registro, tengo mi cuenta bancaria, ya soy un usuario registrado. Incluso en la etiquetera me da la opción para poner mi tarjeta de crédito y ya estoy registrado automáticamente. Pero también pueden haber usuarios no registrados, usuarios anónimos, ¿no? Este usuario es un usuario nuevo, tal vez no hay registro de él en mi sistema como empresa, ¿no? Así podemos delimitar un tipo de usuario, ¿no? Uno que es registrado y el otro que no está registrado. ¿Qué tenemos también? ¿Qué es un cliente? A ver, ¿qué es un cliente? Ya vimos usuario. Usuario, usuario es del sector público, ¿no? Usuario es aquella persona que viene y necesita ser atendido en el sector público. Eso es un usuario. Ahora, ¿qué es un cliente? Nos vamos al otro lado. Nos vamos al lado del sector privado. Un cliente es quien adquiere los productos o servicios de un negocio. Por tanto, es un consumidor. Desde la perspectiva de la empresa, puede tratarse de un cliente recurrente cuando realiza compras regulares o de un cliente de única vez. Ahora sí, tenemos claro que usuario va al sector público y cliente va al sector privado. ¿Cuál es la importancia del cliente? Vamos a ver cuál es la importancia del cliente, ¿no? ¿Qué nos dice? Hace rentable un negocio. Claro que sí. Sí, la razón de ser de toda empresa o negocio es el cliente, porque si tú no tienes ventas, no tienes clientes a quien ofrecer tu producto o tu servicio, no tendrías alguna actividad que realizar, ¿verdad? Ni alguna necesidad que satisfacer. Entonces, con sus compras y con el volumen de compras, con sus compras o con el consumo que realiza, tiene el cliente, hace rentable este negocio, ¿no? A más clientes, más rentable es mi negocio. ¿Qué más tenemos? Nos dice, promueve una marca que le gusta. Si tiene una buena experiencia con el servicio de la empresa o con lo que ha adquirido, ¿no? Lo que les decía, ahora está de moda el tema de recomendar por redes sociales, en el TikTok hacen su unboxing, ahí hemos podido observar todos, hacen su unboxing, hacen el tema de ver cómo le ha llegado el producto, qué tiene el producto, incluso hacen sus pruebas de una semana a otra, cómo ha sido el resultado de un producto que han adquirido. Entonces, a esto se refiere, ¿no? El cliente es muy importante porque promueve nuestra marca. Nosotros, como atención al usuario o al cliente, tenemos que estar muy enfocados en el cliente, tomando en cuenta cuál es la repercusión que va a tener nuestra atención, ¿no? Posibilita que una empresa crezca. Si yo tengo más clientes, estoy abarcando más mercado, ¿no? Ya no solo me compran las personas que pertenecen solo a mi zona, sino que también me compran de otro departamento. Ahí yo puedo observar que mi empresa está creciendo. Pero, ¿gracias a quién? Al cliente. Gracias a quién? Al consumidor. Si no tengo clientes, si no tengo consumidores, no puedo crecer geográficamente en cuanto a abarcar los sectores del mercado. ¿Qué más tenemos? Nos dice, señala los puntos débiles del negocio. Claro que sí, a veces las empresas piensan que el cliente se está quejando por algo que no tiene significancia. O tú, como atención al usuario o al cliente, no has detectado, por ejemplo, que hay un mal procedimiento que causa una incomodidad al cliente, ¿no? Pero él se queja, ¿no? Se queja sobre este punto. Hay una teoría donde nos dice que las quejas que tiene el cliente son muy importantes porque mediante ella podemos tomar medidas de mejora. Podemos tomar acciones que puedan evitar el tema de que el cliente tenga una mala experiencia, ¿no? O alguna incomodidad. Por eso es muy importante nuestro cliente en cuanto si estamos haciendo una recepción de alguna queja o alguna debilidad que tenga nuestro negocio, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver en un tema de reparto de alguna mercadería, normalmente la empresa, pongamos un fabricante de un mueble, ¿no? La empresa se dedica a fabricar el mueble, ya está el producto, pero ¿quién lo traslada al punto, a la vivienda del consumidor o del cliente? Es una empresa logística. ¿Qué pasa? Que la empresa logística no tuvo las medidas de seguridad y por ahí quiñó una parte del mueble. Tú como empresa dueña de la mueblería, tú, tu producto ha salido muy bien, según tú va a llegar al punto y el cliente va a estar satisfecho con el producto que le estás vendiendo. Pero la empresa logística no ha tomado las mismas medidas de seguridad, por lo tanto el producto ya no llega al 100% al cliente. ¿Qué hace el cliente? Te reclama. Te dice, ¿no? Sabes que me ha venido el producto dañado, ¿cómo podríamos solucionarlos? Ya viene a ser una queja y ahí tú ya determinas dónde está el punto de flaqueza para que pueda mejorar ese servicio del tema del traslado, ¿no? De repente llegas a un acuerdo con la empresa que traslada, que el producto debe llegar en óptimas condiciones, que se deben tomar medidas de seguridad al momento de la carga y la descarga del producto, que capaciten a las personas que van a estar y van a hacer la entrega del producto. Todo esto viene a decirte que el cliente es muy importante cuando te hace alguna sugerencia de mejora, cuando se queja, cuando algo le está incomodando al cliente. Entonces nosotros como atención al usuario o al cliente debemos estar atentos. A veces una queja, a veces una sugerencia te puede abrir muchas puertas a que pueda este cliente termine con una asistencia de un servicio satisfactorio, ¿no? Una experiencia fabulosa para él, ¿no? ¿Qué más si el cliente te hace algún reclamo y tú puedas solucionar ese problema? Luego también te dice, brindar un feedback valioso sobre la oferta, en tanto que este doble puede basarse en sus preferencias. Claro que sí, vemos que ahorita en el mercado hay bastante competencia. Si hablamos de cliente, estamos hablando del sector privado, hay muchas empresas que se dedican al mismo rubro, ¿no? La venta de automóviles, ¿no? Hay muchas casas concesionarias que te realizan el tema de la oferta de un automóvil. Pero el cliente, como hemos visto una tendencia del cliente, el cliente está ya hiper mega informado en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, tiene información fresca de cuánto está cotizando tal modelo de carro en esta concesionaria, cuánto está cotizando el mismo modelo de carro en otra concesionaria, ¿no? Y brinda feedback, brinda feedback a la empresa. ¿Qué significa feedback, no? Va a la otra concesionaria y le dice, pero a mí me han ofrecido en la otra empresa concesionaria, no sé, 10 mil dólares menos, porque ustedes están teniendo sobre 10 mil el precio de este producto, ¿no? Ahí ya te dio un feedback. Entonces, como empresario, como gerente de esta empresa concesionaria, tú ya estás escuchando, ¿no? ¿Qué de diferente está haciendo esta empresa para que pueda vender el producto, el mismo producto que yo estoy vendiendo, menos 10 mil dólares? Entonces, si vemos ahí la importancia del cliente, la información que te está llevando el cliente es muy importante. Si te hace una comparación, ahí me dan, no sé, por ejemplo, ahí me dan un postre incluido, si hablamos de un restaurante, tal vez, ¿no? La competencia me está dando un postre adicional. Entonces, tú también estás viendo qué estrategia, qué adicional vas a dar a tu cliente para que no te salgas de la competencia y estés ahí, ¿no? Seas una empresa competitiva. Ahí va la importancia del cliente, ¿no? Que nos brinda feedback. Nos brinda feedback también en el tema de cómo le hemos brindado el servicio. De repente, te hace una sugerencia de mejora. Eso es un feedback, ¿no? Un feedback te dice, yo me he sentido muy contento, pero podrían mejorar el tema de la distribución, lo que les hablaba del mueble, ¿no? Ahí también ya te está dando un feedback, ¿no? Te está dando una sugerencia de mejora. Luego también nos dice, señala el camino del progreso para una compañía. Muchas veces los clientes son quienes definen la visión de un negocio y un producto, aunque siempre será mejor que le adelantemos sus necesidades, ¿no? Usar sus insights para el futuro es una gran oportunidad. Ahora está de Model Insight. ¿Qué es el Insight? ¿Por ahí tiene alguien conocimiento que es un Insight? A ver, chicos, vino la oportunidad de participar. Los escucho. ¿Alguien sabe qué es un Insight, chicos? No, no saben qué es un Insight, ya. Muy bien. Un Insight, chicos, es un pensamiento oculto del consumidor, del cliente, ¿no? Es un pensamiento, por ejemplo, hacen un estudio en el tema de empoderamiento de la mujer, ¿no? Este es un Insight, ¿no? La mujer ahora tiene la tendencia de que ya es más empoderada en el tema de que puede estudiar en distintas carreras. Antes, la creencia era que no podía estudiar carreras de ingeniería, por ejemplo, o ingeniería de minas, ¿no? Pero dentro del Insight de la mujer podemos entender que su empoderamiento hace de que ella no se sienta menos y también puede estudiar este tipo de carrera. En cuanto a lo que es consumo del cliente, un Insight, por ejemplo, es también cuando ustedes consumen un yogur. Lo leí ahí en un libro de marketing donde decía, tienen la costumbre de también consumir lo que está en la tapita del yogur, ¿no? Esto es un Insight, ¿no? Es un pensamiento oculto del cliente. Por lo tanto, las empresas aún conservan su empaque que tengan la tapita. ¿Por qué? Porque hay un consumidor en específico que tiene la costumbre de también consumir lo que está en la tapita, ¿no? En la tapita del yogur. Esto es un pensamiento oculto del cliente. El cliente, por ejemplo, no compra un Apple simplemente por el producto, sino que dentro de su mente genera la idea de que el que tiene un Apple tiene estatus. Entonces, va un pensamiento oculto al consumidor que, al consumo de este producto, ¿no? A eso se refiere. Un Insight se refiere a eso. Luego aquí vamos a ver los perfiles de los clientes, ¿no? ¿Qué perfil tiene el cliente, no? ¿Qué es lo que motiva a nuestro cliente? ¿Qué es lo que el cliente busca de las empresas para que nosotros podamos satisfacer esas necesidades, no? Nos dice, ¿qué busca? Gustos, ¿no? No todos los clientes tienen diferentes gustos. No todos tenemos gustos iguales. Como dice la frase, para gustos y colores no hay autores. Entonces, para cada tipo de comida, por ejemplo, fast food, hay un gusto en específico. La información también es importante. ¿De dónde obtiene información mi cliente? Mi cliente obtiene información de las páginas web. Mi cliente obtiene información, no sé, de páginas especializadas, ¿no? Mi cliente obtiene información de aplicativos. Entonces, eso también es un perfil del cliente. ¿Para qué es necesario saber el perfil del cliente? Para nosotros canalizar la información. Si mi consumidor es un consumidor joven, está con todo el tema de la tendencia del TikTok, entonces yo todo lo que es el marketing que voy a aplicar va a ser aplicado a este aplicativo, porque sé que voy a tener más cogida de mercado, voy a tener más llegada con mis clientes, ¿no? Por eso es importante saber el perfil de mi cliente. Y tú, como atención al cliente, tienes que saber con qué tipo de cliente estás lidiando, con qué tipo de cliente es más frecuente, entre qué edades vas a atender, si vas a hacer atención al cliente en cuanto a ventas, tienes que tener muy claro con qué cliente estás tratando, ¿no? Luego también, ¿qué intereses tiene este cliente, no? Se refiere al tema de qué lo mueve, ¿no? ¿Qué lo mueve? Y de repente tu cliente es más ecológico, entonces vas a ofrecerle productos que tengan que ver con ecología, que sean sostenibles, que sean ecoamigables, por ejemplo. Tu cliente le impacta bastante el tema político, entonces el servicio o el producto que le puedas brindar tiene que ser enfocado a ese tema político, ¿no? Intereses religiosos, igual, de la misma forma, ¿no? A todo cliente tiene infinidad de intereses, ¿no? Luego también tenemos, hay personas que son más prácticas en cuanto a uso de productos, entonces tú tienes que enfocar el tema de tu marketing a nivel, para que puedas cerrar tu venta o puedas cerrar tu transacción, a nivel de los intereses de tu cliente. Luego también el presupuesto, tú tienes que ofrecerle al cliente de acuerdo al presupuesto que puede estar manejando este cliente, ¿no? Tiene accesibilidad de un monto a otro, entonces le ofrezco productos que puedo yo brindarle dentro de ese rango de precios, ¿no? No le puedo ofrecer uno más alto porque no voy a cerrar mi venta, ¿no? Como atención al cliente, no voy a cerrar mi venta. Pero, este, definitivamente hay que tener claro cuál es el perfil de tu cliente para que tú puedas hacer una buena atención. Luego también demográficamente, ¿no? Hay diferencia, ¿no? Mi cliente demográficamente tiene preferencia por usar productos que sean de lugares fríos. Mi cliente es procedente de un lugar frío. Entonces, ¿qué hago? Segmento y le ofrezco productos que tengan que ver con el tema de un clima frío, ¿no? Demográficamente. O si no, también de lo contrario, ¿no? Si viene de un tema caluroso, de un lugar caluroso, le ofrezco productos que le puedan servir y yo pueda cerrar mi venta de forma más eficiente, ¿no? Para eso es necesario tener muy en claro con qué perfil de cliente nosotros estamos tratando. Incluso la edad, el sexo, el tema de la generación. Hay generación X, generación Y. Dentro de cada generación hay gustos y preferencias, ¿no? Tema tecnológico. ¿Para qué? Para que también el marketing sea dirigido ahí y yo tenga enfoque en el sector del mercado que estoy teniendo. Luego, ¿qué nos dicen, no? Hay tipos de clientes. ¿Qué tipos de clientes tenemos? Tenemos clientes reales y tenemos clientes potenciales. ¿Quiénes son mis clientes reales, no? Mis clientes reales son los clientes que específicamente me están consumiendo el producto. Que sí o sí han hecho uso de mi servicio o también uso de mi producto. Dentro de ellos tienen una subclasificación. Luego tenemos también los clientes potenciales. ¿Quiénes son mis clientes potenciales? Los que probablemente yo puedo atender y puedan consumir mi producto. Ellos son mis clientes potenciales. Tenemos dos clasificaciones de clientes. Clientes reales, los que sí consumen, y los potenciales, los posibles, que puedan consumir mi producto o servicio. Y dentro de los clientes reales tenemos los clientes reales por satisfacción. ¿Cómo está delimitado esto, no? Me dice, tengo clientes muy satisfechos, clientes satisfechos o clientes insatisfechos. Ahí vamos tres subclasificaciones de mis clientes reales por satisfacción. Luego también tenemos clientes reales por el volumen que me compran. Volumen alto, aquellos clientes que me compran gran cantidad, tenemos volumen promedio y volumen bajo, ¿no? Aquí hace una clasificación en cuanto, ¿cuánto es el volumen de compra que realiza este cliente? Luego también tenemos clientes reales por su influencia. Hay clientes reales por su influencia alta, influencia media, influencia baja. ¿A qué se refiere? Aquí podemos tener un ejemplo el tema de los influencers. Si un influencer viene a mi establecimiento, lo voy a atender como cliente, su influencia es alta, debe tener el mejor servicio que le pueda brindar, la mejor experiencia de compra para que éste pueda influir en su entorno. Como es una persona referente, va a tener una buena opinión del servicio que le hemos brindado o del producto que ha comprado. Entonces, esto es por una clasificación por clientes reales por su influencia, ¿no? ¿Cuán influente es el cliente que estoy atendiendo ahorita, en el aquí y en el ahora? Luego también tenemos clientes reales por su frecuencia. ¿Cuánto su frecuencia de compra? ¿Compras frecuentemente, compra habitualmente o compra ocasionalmente? Ahí también hay otra clasificación de los clientes. ¿Quién es mi cliente que frecuentemente viene a hacerme las compras? Ya está fidelizado este cliente. Mi cliente habitual, ¿no? Que por ocasiones me compra. Y el cliente que, pues, me compra una o dos veces nada más, ¿no? Aquí tenemos otra clasificación por su vigencia. Tenemos clientes activos y no activos. Normalmente en una base de datos de clientes, hay clientes que han desertado de hacer uso de nuestro producto o nuestro servicio y en nuestra base de datos ya no encontramos la data que haya realizado alguna compra. En promedio, un año o seis meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos un registro. Pero también estos que no están inactivos pueden ser clientes potenciales. Si en algún momento han comprado o han usado nuestro producto, podemos ofrecerle alguna promoción adicional. Podemos ofrecerle algún incentivo para que este cliente vuelva a activarse, ¿no? En nuestra empresa. Entonces, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos de nuestros clientes? Muy bien. El cliente potencial. Vamos a hacer una definición del cliente potencial. ¿Qué nos dice? Son el centro de la atención del marketing actual. Porque estos clientes son los que aseguran tu futuro de la empresa. Tanto en su desempeño como en su rentabilidad. ¿Por qué aseguran su desempeño? ¿A qué se refiere que tu cliente potencial? Tu cliente potencial, como les decía, es el cliente que probablemente va a ser mi consumidor. Por lo tanto, tengo que asegurar su desempeño, ¿no? Tengo que asegurar que la empresa tenga un buen desempeño para que este cliente potencial pueda recibir una buena experiencia de compra, una buena experiencia de servicio. Asegura el futuro de la empresa, ya que es un mercado nuevo. Si yo tengo clientes potenciales y logro que estos clientes potenciales hagan uso de mi servicio o de mis productos, voy a asegurar el futuro de la empresa porque va a ser un sector de clientes que anteriormente no tenía, ahora lo voy a tener y va a ser que este, pues, me asegure los ingresos más, más que tenga más ingresos esta empresa. Y luego también me asegura la rentabilidad. Ustedes saben, a mayor volumen de ventas, mayor ganancia y mayor utilidad. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más vamos a hablar del cliente? ¿Qué habilidades para la atención al cliente o al usuario debemos tener? ¿Cómo atención al usuario o al cliente? Nosotros tenemos que tener facilidad de palabra. Uno, ¿no? No debemos trabarnos. A eso se refiere. Para no trabarnos, tenemos que tener claros nuestros procedimientos. Lo que les mencionaba. Luego también tenemos que tener claros nuestras funciones. Leer nuestro MOF. Leer nuestro MOF. Las empresas manejan un manual, un manual operativo de funciones. El colaborador que trabaja en atención al usuario o al cliente, ya sea en el sector público o privado, maneja un MOF. Este MOF te dice tu manual de funciones, ¿no? Te dice tú dentro de qué competencias estás delimitado para realizar tus funciones. Eso te va a ayudar bastante a que tú tengas facilidad de palabra. El hecho de practicar también es muy importante. A veces se nos dificulta. Cuando son nuestras primeras veces en nuestro centro laboral, se nos dificulta el tema de atender a un cliente. Practica, simula, haz una simulación de cómo tú lo estás atendiendo, ¿no? Qué palabras vas a decir, las más recurrentes, las más recurrentes que vas a utilizar. También la experiencia de producto. Si, por ejemplo, por ahí tú estás vendiendo algún electrodoméstico como atención al usuario o al cliente, vas a cerrar tu venta, tienes que saber las características que cumple este producto. Tienes que saber cómo es usar este producto. Qué experiencia le va a generar al cliente o al usuario. Cómo así el cliente o el usuario te va a hacer tipo una evaluación. Y si este cliente o usuario, como las tendencias que hemos manejado, está bien informado sobre el producto, incluso este cliente puede saber más del producto. Entonces, tú como atención al usuario o al cliente, tienes que tener esta habilidad, ¿no? Esta habilidad de tener una experiencia con el producto para poder describir la experiencia satisfactoria y puedas ofrecer de manera más rápida y cierres tu venta de manera más efectiva con el cliente. Empatía. Ayer había varias opiniones sobre empatía, ¿no? Tienes que entender a tu cliente. Tienes que escucharlo. Te puede estar diciendo bastantes cosas en realidad tú como atención al usuario, pero tienes que canalizar cuál es el problema, cuál es la incomodidad o qué es lo que está necesitando saber si vamos al tema del cierre de una venta o de un servicio, ¿no? Tienes que ser empático con tu usuario, con tu cliente. De repente está haciendo un reclamo que tú sí podrías solucionarlo. Entonces, tú como atención al usuario o al cliente, ofreces tu ayuda y eres empático con él, ¿no? Te pones en su lugar. Eso es ser empático. Te pones en su lugar. ¿A mí qué me pasaría si yo como cliente estuviera haciendo este reclamo, no? ¿Qué me gustaría que me dijeran? Entonces, ahí va tu empatía. Te pones en su lugar y lo vas a ayudar de mayor forma. Luego también tienes que tener estabilidad mental y paciencia. Como atención al usuario o al cliente, esto es muy importante. Tú puedes tener un día complicado a nivel familiar, pero cuando llegas a tu centro de labor, vas a tratar con clientes, vas a tratar con usuarios. Entonces, tu estabilidad mental debe ser la más apropiada. Y definitivamente paciencia porque hay clientes que preguntan también bastante y tú como atención al usuario o al cliente tienes la función de responder sus dudas, responder sus inquietudes de tu cliente. Entonces, vamos ahí el tema de la estabilidad mental y la paciencia. Luego también tenemos el tema del entusiasmo y la actividad positiva. Tienes que atender al usuario o al cliente con entusiasmo y actitud positiva. Imagínate si tú estás llegando a un establecimiento y la que está en atención al usuario o al cliente te mira molesto, ¿no? A primera impresión, como usuario vas a sentir que se ha molestado porque te está atendiendo. Entonces, esto no debería pasar, ¿no? Deberíamos atender de forma entusiasta y con actitud positiva. Ahora, ¿qué otra habilidad tenemos? El tema de gestión del tiempo. Cuando nosotros hacemos un registro de alguna queja que tiene algún cliente para un libro de reclamaciones para Indecopy, debemos usar un tiempo estimado, ¿no? Entonces, tú tienes que gestionar tu tiempo. Hay empresas que manejan sus protocolos de atención y te dicen, tienes que cerrar la venta en 5 minutos o tienes que cerrar la atención a cada cliente máximo en 10 minutos. Entonces, tú tienes que tener la habilidad de usar las palabras correctas o el speech correcto para poder cerrar tu venta en el tiempo que te estipula o en el tiempo que te están pidiendo. Ahí va tu eficiencia como atención al usuario o al cliente. Luego, también tenemos el tema de resolución de problemas. Normalmente se acercan a los módulos de atención al cliente o al usuario para recibir algún soporte en cómo solucionar algún problema que haya tenido el cliente. Entonces, nosotros tenemos que tener la habilidad y, más que nada, la habilidad de estar informados de cómo es el procedimiento de realizar la solución de alguna queja o la solución en el tema. Si vamos a hacer alguna gestión documentaria, también debemos tener en claro cuáles son nuestros procedimientos para poder ayudarlo y resolver su problema de forma más eficiente. Luego, ¿qué también tenemos? Tenemos el tema de adaptabilidad. Nos tenemos que adaptar a cada situación. Lo que les comentaba, los usuarios son diferentes, los clientes también son diferentes, las entidades en donde se brinda un servicio al cliente o al usuario también son diferentes. Cada uno tiene su razón de ser. Por lo tanto, nosotros, como atención al usuario y al cliente, tenemos que adaptarnos al sistema de trabajo de esa entidad. Ya sea a nivel tecnológico, si manejan un sistema en específico, tengo que alinearme y adaptarme al uso de ese sistema. Si están usando, por ejemplo, el tema es manual, entonces me tengo que adaptar al tema manual. Si es tecnológico, me tengo que adaptar al tema tecnológico y adaptarme a los nuevos procedimientos. También pasa que en algunas empresas o entidades cambian algunos procedimientos. Ya no lo derivas a toda la oficina como atención al usuario, sino de frente ya lo mandas a otra entidad. Por ejemplo, podría darse el caso, ¿no? Entonces, ahí ustedes tendrían que manejar el tema de la adaptabilidad, ¿no? Adaptarse a la situación que estás manejando como atención al usuario o al cliente. También adaptarte a tu entorno de trabajo. Y también si hay alguna modificación en tema de horarios, en tema de cómo se va a atender. Por ejemplo, hay muchas atenciones al cliente y al usuario que se han digitalizado. Ya no hay un punto físico donde puedas hacer un reclamo. Si no te dan una página web, te dicen ingresa tu queja allí y la persona que hace la atención al usuario o al cliente es por página web. O también por un correo electrónico en específico. Entonces, ahí vamos el tema de la adaptabilidad, ¿no? ¿Cómo nos podemos nosotros amoldar al sistema de trabajo de la empresa o la organización? Como atención al usuario, debemos estar muy asequibles a todos los cambios. Todo está en constante cambio. Ahora más, después de la pandemia, los cambios han dado vertiginosamente en el tema de atención al usuario o al cliente. Y por último, tenemos las habilidades interpersonales, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cómo van mis habilidades de cómo trato a mi cliente? ¿Cómo hago el cierre de mi venta? ¿Cómo soy empático? ¿Cómo soy resolutivo? ¿Cuán eficiente soy al cerrar mi venta? ¿Cuál eficiente soy a que el cliente, al momento de hacer su queja, yo le pueda dar tal vez una solución antes de que pueda ingresar al libro de reclamaciones, ¿no? Le hago una, le doy una viabilidad al problema. Entonces, vamos ahí con habilidades interpersonales. ¿Cuán capaz estoy yo para darle opciones de solución a mi cliente, no? Para que este ya no escribe en el libro de reclamaciones alguna inquietud, algún reclamo que tenga. Entonces, por ahí también vamos el tema de usuario, atención al usuario y al cliente, ¿no? ¿Qué habilidades interpersonales debo tener? Debo ser resolutivo, debo ser proactivo también, me tengo que ser intuitivo en el tema de que, ay ya, al cliente le ha pasado esto, ha tenido esta incomodidad en la empresa, por lo tanto, seguramente va a generar este reclamo. Antes de que genere el reclamo, te está mencionando, ¿no? Señorita, me ha pasado esta situación, no estoy contento. Señor, ¿lo puedo ayudar para solucionar el problema? Entonces, ya ahí vas mitigando, ¿no? Ahí vas mitigando el problema y tal vez el cliente desista de poner un libro de reclamaciones. Sabemos que el tema de que te pongan un libro de reclamaciones es, pues, es porque ha habido una mala atención y tienes una queja ya que puede ir a Indecopy. Y esta queja puede determinar que también ha habido una mala atención. Y esto implica pérdidas económicas para la empresa y también que se pueda dar alguna indemnización de por medio al cliente, ¿no? Entonces, tú como atención al usuario y al cliente tienes que velar por eso, ¿no? Velar que pueda haber soluciones para el cliente o el consumidor. Y mediante qué, mediante qué nos miden, ¿no? Aquí un dato adicional. Nuestras habilidades como atención al cliente o al usuario. Aquí también podemos ver el tema de rapidez. Nosotros tenemos que ser rápidos en el sentido de que hay ya mediciones en específicas en el mercado que determinan cuánto, cuánto yo he atendido en un día, cuántos clientes he atendido en un día y hay un rango en específico, ¿no? Y mediante esto me miden también el nivel de satisfacción del cliente que ha tenido mediante mi servicio. Por ejemplo, aquí tenemos una medición que nos hacen como atención al usuario o al cliente que es los NPS. ¿Qué son los NPS, no? Significa Name Promoter Score. ¿Qué se refiere? Es un indicador de la experiencia del cliente. Mide la probabilidad de que tus clientes te recomienden como empresa y se obtiene mediante una encuesta con preguntas cómo te recomendaría este producto o servicio. Dicen, ¿no? ¿Cómo nos califica la experiencia de compra? ¿O cómo nos califica la experiencia del servicio que le hemos brindado? Ustedes han podido observar en algunas empresas, está una pequeña pantallita al costado del módulo de atención al usuario donde me dice, no mencione del 1 al, en este caso en el gráfico tenemos, pues, ¿no? Del 1 al 7, cuán contento se ha sentido en el servicio o también en las caritas, carita feliz, carita triste, determina cuánto, qué experiencia le has generado al consumidor en las estrellitas, ¿no? ¿Cuántas estrellitas te está dando? Entonces, esto se maneja por una escala, la escala de Rick, la escala de Likert, ¿no? Que, como les decía, sirve para obtener información, data a la empresa, cómo se ha sentido tu consumidor en tu atención al cliente o en el servicio, ¿no? Si recomendaría tu producto, si recomendaría tu servicio. Entonces, debemos tener en cuenta que ahora en el mercado todas nuestras acciones como atención al usuario o al cliente son medidas, ¿no? Satisfecho, poco satisfecho, no opino, luego dice muy satisfecho, no satisfecho, ¿no? Mediante una escala de Likert se hace una ponderación de todos los que han opinado en ese día y mediante eso te sacan a ti cuál ha sido tu eficiencia, cuál ha sido tu calificación en atención al usuario o al cliente, ¿no? Como una data de una posible mejora continua. Entonces, ahí vemos, esto es muy importante, chicos, tomar en cuenta. ¿Qué es un NPS? De repente ustedes entran a trabajar, están trabajando y les dicen, vamos a aplicar un NPS. O sea, ya tengo la idea del NPS, es un estudio que van a hacer en cuanto al servicio que hemos brindado, en cuanto al producto que hemos ofrecido, ¿no? Hasta ahí sería el día de hoy. Las clases, chicos, muchas gracias por su atención. Los espero el día sábado, si no me equivoco, con el tercer módulo del curso de atención al cliente en el sector público y privado.